Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra de las conferencias presenciales de estas segundas FOAE. Voy a ser muy breve, porque así a largo tiempo va a jaula. Una sola cosa que quiero mencionar a la vez que, bueno, esta es la segunda conferencia presencial y luego va a haber otra conferencia presencial más y finalmente vamos a ver una hora de teatro a lo que instauramos este año. El primer año fue completamente virtual y ahora estamos combinando virtualidad por la mañana y luego el mediodía presencialidad. Y me parece muy lindo lo que sucedió en la charla anterior y lo que va a suceder ahora de que estas charlas estén ocurriendo en este pasillo de este nuevo anexo, porque este es el lugar de trabajo de muchos de nosotres, donde están diferentes oficinas, como el COSIDO, IPEAL, la Ciencia y Técnica y, bueno, el Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano organiza estas jornadas, pero que nos interesa interactuar con los colegas de otros institutos del IPEAL y que sea en este pasillo donde todos los días nos cruzamos, nos encontramos, nos saludamos y también se gestan muchos proyectos y muchos proyectos. Yo no, al hecho del Congreso. Al hecho del Congreso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ¿qué va a ser? Sí, ¿Quién es? Es el CART, ¿Quién es la institución del Congreso de las dos institutos? Uno de esos proyectos donde están participando los institutos. Hay tantas cosas que las he cumplido. Así que, bueno, no quería dejar de reivindicar ese que estemos participando acá en el pasillo. Sin más triángulos, voy a presentar la confe, la confesicista, como vamos a, acá. Voy a mencionar su CV. Paula Grimondo es profesora en Artes del Teatro, doctoranda en Artes, titular de la materia puesta en escena de la carrera de Música Popular, directora de actividades científicas del IPEAL, dicta clases de grado y dos grados, ex docente investigadora del programa y sentimos, fue directora de artística de la Dirección General de Cultura y Educación y prosecretaria de Cultura de la UNLP. Y vamos a tener una ponencia titulada La música en escena, el convivio como experiencia, y Paula va a presentar su conferencia y luego vamos a abrir para preguntas y a otras cosas para seguir debatiendo el intercambio. Bueno, muchas gracias. Hoy hablábamos con María, que venimos transitando estos espacios desde hace 27 años, decíamos hoy, es un montón. Y lo que creció el campo de la investigación en las artes escénicas es increíble. Tener una jornada como esta, para mí es un honor participar, un orgullo, agradecerle a Germán infinitamente el trabajo que viene haciendo y que me haya convocado. La verdad es que te equivocaste, pero gracias. Bueno, y nada, preguntarles un poco el campo de investigación en el que estoy haciendo el doctorado, hace muchos años, ya cambié como tres veces el tema. Bueno, pero bueno, esperemos que en breve podamos terminarlo. Yo soy, como decía Pablo, titular de Escuela en Escena, que es una materia de música popular, de la carrera de música popular, que está en cuarto año. Y a partir de tener que hacerme cargo de ese espacio, empecé a pensar, a transitar en la investigación de este objeto, que delimitamos también el campo de investigación en la música popular en vivo, o sea, en la enseñanza de la producción de la música popular en vivo. Es complejo porque hay poco recorrido en un espacio académico de este campo de estudio. Hay algunos ensayos, algunas investigaciones más vinculadas a cómo ponen el cuerpo los cantantes, a cómo trabajar el cuerpo de los cantantes, pero que en general están trabajados en otras líneas de profundización, más vinculadas a la sensopercepción o a corrientes más expresivistas del arte que a mí me interesan menos. Y retomando un poco lo que trabajamos hace un rato con Cecilia, esto de poner el cuerpo, ¿no? La música, durante el siglo XX, creemos que le sacó el cuerpo a la escena, ¿no? La música, decimos que le sacó el cuerpo a la escena porque antes de la reproductividad técnica no había otra manera, ¿no? De escuchar música, que no fuera estar vivo, estar en convivio, diría Jorge Duati. Entonces, bueno, de algún modo los músicos y las músicas estaban acostumbrados a trabajar con el cuerpo, a entender la producción de esa música con el otro, con la mirada del otro en presencia, con el cuerpo puesto allí. En cambio, con la reproductividad técnica, con la profesionalización de los músicos en el estudio de grabación, con otras formas de escuchar la música, se retira el cuerpo, ¿no? Se retira el cuerpo de la producción en vivo y nuestros estudiantes están acostumbrados a trabajar más para el estudio que para la escena. Esto trae distintas necesidades de saberes de estos estudiantes o de estos músicos profesionales, ¿no? Necesito saber otras cosas, si yo tengo que actuar en vivo o si tengo que ir a estudiar, perdón, a grabar un estudio. Y en ese sentido es que recortamos el campo de la materia pensando en qué necesita saber un músico de música popular contemporánea a la hora de ir a desarrollar su profesión en la música en vivo. Y entonces pensamos en esta premisa, ¿no? La música popular ejecutada en vivo es un arte escénica. Y como arte escénica es un arte del convivio, ¿sí? Y ahí sí, volvemos a decir, a nombrarlo a Jorge Duati que tanto nos viene ayudando a pensar la escena contemporánea, ¿no? Sobre todo en estas latitudes. Si querés, papá, que esto ya lo dije. Cuando vemos las producciones de la música popular, vemos cómo se va produciendo un cambio muy fuerte en la ejecución de la música en vivo. Si pensamos en Gardel, por ejemplo, o en la música de Luis Armstrong, o les mostraba a mis colegas o a mis compañeros de la cátedra hace poco tiempo la ejecución de la isla bonita de Madonna, ¿no? En 1986, o la última producción de Madonna, o por lo menos la última que había registrada, creo que fue en 2020, de la misma canción. Una escena y otra escena son cosas completamente distintas, ¿no? Necesitan de otras cosas. ¿Por qué? Porque el público también cambia. Y eso retoma la idea del título de la conferencia que es esta idea del convivio como una experiencia. Al cambiar el público necesita pensar la escena desde otro lugar. Necesita pensar la escena como una experiencia. Ya no pensamos al público como un espectador, sino como un sujeto que va a vivir una experiencia. Si traigo a colación o traigo al recuerdo de ustedes, por ejemplo, los musicales de Coldplay, ¿no? ¿Conocen? Sí. ¿Sí? Digo, esta idea de cosas que se mueven, cosas que caen, ¿no? Ya no alcanza con sentarme a mirar un espectáculo de un momento para el otro, o fuerza bruta, ¿no? Cualquier espectáculo de fuerza bruta. Ya ese espectador no es el mismo espectador que el de principios de siglos. Y en este sentido, pensar a las artes escénicas como una experiencia del convivio, también coloca al espectáculo, a la forma del espectáculo, en otro lugar. Bueno, ya. ¿Vos vas pasando o yo te voy diciendo? Te aviso, me sigue. Ah, si no, para diría, no, a mí, no. Igual que es para que hay cosas. Pensamos, la idea de experiencia, por supuesto, es ineludible, digo, en este sentido, y pensar a ese espectador ya, o ese público, como alguien que construye en simultáneo con el músico, la música, con el actuante, que decimos nosotros, y ahí hago el paréntesis, decía, sitúa a la construcción de la forma en otro lugar. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo construyo una forma escénica que aloje a este espectador en esta idea de la experiencia? Y cómo, desde la música, podemos construir de nuevo este formato, este constructo que va a ser un universo de ficción diferenciado. Y ahí empezamos a pensar y empezamos a problematizar con los estudiantes, si ese recital o esa obra que ellos proponen es una ficción. Desde ahí empezamos con los estudiantes, ¿no?, cuando los recitimos, porque dicen, bueno, no, yo hago música, hago una canción, no construyo un universo de ficción, eso, como si el universo de ficción necesitara de un relato, ¿no?, de una narrativa. Y entonces, pensar al recital como una experiencia, necesita, decíamos, de que ese estudiante o ese músico profesional pueda entender algunas cuestiones. ¿Avantamos? Y ahí es donde aparece el concepto de convivio. Yo, si lo tuviera Jorge Duarte, que les paso el chivo, va a dar un curso de posgrado. No sé si saben, ¿sí? Bien mañana. Ah, bien mañana, sí. Bien mañana y va a estar en posgrado, en un seminario en agosto o sábado, en agosto. Llame a la penilla. Muy bien. Por segunda vez voy a hacer. No, a mí me resulta súper interesante la bibliografía de Duarte, porque viene a poner palabras a un montón de cosas que no las tenían, ¿no? Y desde un lugar que a mí me interesa respecto de la complejización del área o del campo de las artes escénicas, porque desde la cátedra y la viralista que está acá, que es compañera de cátedra, tenemos la dificultad de estar en el borde de las artes escénicas, de algún modo. En general, la producción teórica está más mirada al teatro, ¿no? Que igual nos preguntaríamos siempre qué es hoy el teatro, ¿no? Es difícil de pensar o de delimitar este campo, por lo menos en el arte contemporáneo, pero decíamos que me parece que Duarte tiene como un acierto muy interesante en pensar las artes escénicas en términos más generales y nos permite a aquellos que estamos como pensándolo desde los bordes, ir poniéndole nombre a cosas que no lo tenían. Y en ese sentido tomamos ese concepto de convivio. Veo a este público que tengo acá y no sé si tiene mucho sentido poder definir qué es el convivio, porque eso ya lo hizo Duarte, creo que ustedes ya lo saben, pero rápidamente podemos pensar al convivio, decíamos, como la reunión de dos o más presencias en una crucijada espaciotemporal. Y a mí me interesa pensarlo, como decíamos, en este campo del recital en vivo. ¿Cómo pensar ese recital como un convivio artístico, como un convivio escénico? ¿Desde dónde empieza, no? Y entonces siempre les preguntamos a los estudiantes, porque empiezan a pensar en las escalas, empiezan a pensar en los distintos tipos de convivio o de recitales en los que conocen. ¿Qué pasa cuando, no sé, es en un bar que están sintiendo empanadas mientras yo toco? ¿O es en...? Siempre aparece el ejemplo de la misa ricotera, ¿no? ¿Hasta dónde llega este convivio? ¿Cuál es el recital? Y a mí me parece que eso es interesantísimo de pensar, para pensar en cuál es la forma que toma esa obra para construir ese convivio, ¿no? Yo me lo voy a dar el favor porque a ella lo tiene. Le quiero agradecer a Maite que lo hizo re lindo porque yo le había puesto unas placas blancas espantosas, que ya no sé, es fenómeno. Listo, esa paradisa. Yo le había puesto un papel que era todo asciera, hermano, está horrible. Pero bueno. Me voy perdiendo, perdón. Decíamos esto, tomamos para pensar este concepto de convivio en las clases, estos rangos invariantes de las formas conviviales que nombra Jorge Duarte, que son bien importantes para pensar cuándo y cómo se produce ese convivio y qué forma toma la obra respecto de este convivio, ¿no? Así que les propongo que miremos esos rasgos juntos y podamos pensar con ejemplos que vamos trayendo como los vamos viendo. ¿Quieren primero ver el ejemplo? Sí. Y ahí vamos. No llores. ¿Por qué? Esperá. ¿Le ponés una corte? ¿Le puede? Pero para adelante creo que ahí tiene palabras. ¿Conocen este recital? ¿Recital? Es un recital en homenaje a Sebastián Montt, que es un músico amigo de Juan Quintero. ¿Lo conoces a Juan Quintero? Sí. Es Juan Quintero, Luna Montt y este es... ¿Ahí me sale el nombre? Epeceti. Y está el dibujante. Y está el dibujante. La ens�os. Es Juan Quintero, Luna Montt y este es... Cabalga y si te hace frío te hago Como la piel de las estrellas Que armada la luna llena de vidas Y de sueño la durmía Y una vampura me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y una vampura me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris Que te cose sobre tu boca Y que el final de las rosas Mi vida te diga cuánto te quiero Y una vampura me lo dijo ayer Que te voy a ver 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 Es tremendo Es tremendo Es tremendo Bueno Es un ejemplo que nos interesa por muchas cosas Por un lado es un recital Que podrías estar al alcance de cualquier estudiante Y aparece una pregunta ¿Qué es lo que te voy a ver? ¿Qué es lo que te voy a ver? Ah, no me escolé Eso por un lado O sea, tiene una escala Tiene un formato Y tiene un desarrollo técnico Que podría estar al alcance de cualquier estudiante Y aparece una pregunta Yo podría decir Bueno, es un escenario a la italiana ¿No? Con una disposición escénica de tales características Hay un público que está enfrente Pasa tal cosa y tal cosa musicalmente ¿No? Ahora, todo lo que yo pueda describir No alcanza para explicar Lo que ocurre en este recital ¿No? Hay algo que trasciende incluso del registro Por supuesto que cuando nosotros estamos analizando esto Estamos analizando un registro De algo que ocurrió en vivo Que no me interesa ¿No? Pero, ¿de qué modo puedo explicar Qué pasó ahí? Pregunta Pregunta a usted ¿Qué pasó? A mí, por ejemplo, me movilizó mucho Ver la lágrima Que me quedé Cuando me quedé en esa pregunta Bueno, a veces Eso no lo llegas a ver Por la escala Por la distancia que tenés O sea, capaz que lo ves Porque le estás en un plano a alguien En el registro Pero capaz que en el estar ahí No lo ves Aunque esa emoción igual Se transmite No necesitas la lágrima Exacto Pero bueno, que se vea un poco como Pero sí quizás Que la escala sea pequeña Que haya una proximidad Proximidad Claro Ayuda a poder Generar esto ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les parece? Fue muy emocionante ¿No? Hubo algo de la emoción Que Y otra cosa que pasó Es el vacío ¿No? Hay algo del vacío De la retención De la emoción Que Me ayuda A Que al público Le pegue El público Funciona Como un Clivaje De esa De esa Emoción Que está reteniendo En el cantante En este caso Es un ejemplo En vivo Porque Yo creo que Si estuviéramos En vivo Lloraríamos A mares ¿No? Pero el registro Trasciende Esa emoción Y de algún modo Nos convierte En cómplices De esa situación Pero cuando pensamos En el convivio Y decíamos Bueno, esto ¿No? Es la reunión De dos o más presencias De ese Duati En una encrucijada Espacio temporal Si nosotros Podemos situarnos En ese rol Y en ese espacio Hacemos de cuenta Que estamos En este lugar Podríamos pensar Que esa Esa artista Con esta obra Y ese público Están en convivio Y están en convivio Porque van a cumplir Con estos rasgos Invariantes ¿No? De los que De los que Habla Duati Uno de los ¿Estoy? Sí Uno de los Primeros rasgos Que nombra Duati Como esas Invariantes En las formas conviviales Que él dice Trascienden El hábito De lo artístico ¿No? Que pueden darse En cualquier En esta situación También Es que implica Una reunión En presencia Y a mí Una de las cosas Que más me interesa De lo que él dice Ahí es Implica estar Con el otro En plena conciencia De sí mismo ¿No? En compañía Hola Digo Cuando pensamos En 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 cómo Construir Esa compañía Muchas veces Ponemos estos ejemplos Como decía hoy Cuando yo Tengo que hacer Un recital En un lugar En donde Mientras tanto Están comiendo Empanadas Y pasa el mozo Y no sé qué ¿No? Bueno ¿Qué características Tiene que tener Esa construcción escénica Para poder Construir Ese estar En compañía ¿No? Digo Si yo estoy pensando En que alguien Está comiendo Por ejemplo Mientras yo Estoy haciendo música Tengo que pensar En un tipo de música Que no interfiera En esa cosa de comer A mí no hay nada Que me moleste más Que iba a comer Un restaurante Y que haya alguien Tocando Es que me distrae ¿No? De esta cosa Que está acá Ahora Si yo pretendo Trabajar esto Por ejemplo Esto que acabamos de ver En un bar Que mientras la gente Toma cerveza Y demás No puedo pretender Nunca que ocurra esto Porque esto Necesita silencio Necesita vacío Necesita concentración ¿Sí? Voy a necesitar Otra cosa Porque una de las cosas Que nosotros decimos Siempre es No puedo pensar La música en escena Como la música Trasmasada a la escena ¿Sí? Así como Bueno Para los que venimos Del teatro más tradicional Es imposible pensar La obra literaria Traspasada al escenario ¿No? Como si fuera Un mero acto De Hago lo que está Anondado acá Bueno De mismo modo La música en escena Es otra cosa Que la música Más la escena ¿No? Y bueno Entonces ¿Cómo construir esto? Es uno de los De los objetivos Porque es algo Que yo no puedo O sea Yo no puedo Planificar Qué va a pasar Con el público Pero sí Puedo construir Estrategias Como estas Que decíamos ¿No? De la proximidad Del vacío Del silencio ¿No? Por supuesto Que después Él llora Ya No creo Que haya sido Planificado Pero de algún Modo Esta idea De esa intimidad De este homenaje A este artista A un artista Que es amigo De estos músicos Bueno Obviamente Va a generar Este nivel De proximidad Y de identificación Para el público ¿No? Una Otro de los rasgos Que tiene Es Decíamos El convivio Como Un rasgo invariante Es la proximidad Y la conexión Sensorial Siempre les preguntamos A los estudiantes Bueno ¿Hasta dónde llega El recital? ¿Hasta dónde es? Digo Si yo tengo Un recital En Plaza Moreno Si yo tengo Eso El recital De La Plata ¿No? El aniversario De La Plata ¿Hasta dónde llega? Si yo estoy en No sé 14 y 58 Y estoy en un edificio Que tiene balcón Estoy en un recital O no estoy en un recital ¿Qué les parece? ¿Existe esa proximidad Y esa conexión sensorial? Yo estoy viendo Otra cosa quizás Pero no estoy En ese convivio ¿No? No está pensado Para que lo vea En un balcón Y tomándome un mate Está pensado Para que lo escuche Y que lo vea En esa situación Por eso decíamos Y siempre parece Bueno, pero bien Entonces, por ejemplo El recital De La Línea Solaria En Olavarría ¿Qué les parece? En esa escala Cuadras y cuadras De gente Con esa música ¿Está viendo o no está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Cuál es la experiencia? De nuevo Vuelvo, retorno a esa palabra ¿Cuál es la experiencia De ese público? ¿Es la de mirar El recital ¿O es la de estar ahí? ¿Es la de estar ahí? Es la de estar ahí ¿No? La misa ricotera Claro Hay una cosa ahí De llegar De permanecer La experiencia Del estar De acampar De estar a dos días ¿No? Ya no importa mucho De hecho A tal punto No importa mucho Lo que está ocurriendo A realidad Del escenario Quizás Pido mil disculpas Para los mijoteros Que seguramente Me entrarán en la puerta Para me mataron Pero A tal punto No importa Que de hecho En los últimos recitales Vos tuvieron ¿No? Lo pasaron El holograma No sé La afición O sea No estaba No estaba No estaba él No estaba La última De frecuente Claro ¿No? A tal punto No importa O sea Él es Un ser Angelado ¿No? Para mí Nada Su música es maravillosa Y no estoy diciendo Que eso no sea Importante ¿No? Lo que digo Es que la experiencia De esa música En escena No tiene nada que ver Con lo que se está viendo En ese caso ¿Por qué? Porque la conexión Sensorial Y la proximidad Es con nosotros La construcción De este espectáculo Es esa totalidad No es lo que está Hablando del escenario Y está dispuesto El espacio Está construido Me parece Más para estar En la misa Que para ver El espectáculo ¿No? La verdad Dugati dice El convivio Bueno, ya lo vamos a ver No tiene una mediación Tecnológica En ese caso Si fuera así Es todo por mediación Tecnológica Si fuera El espectáculo Que estamos viviendo Lo que nos está pasando Es que Lo que no está mediado Es el contacto Con el otro La música De fondo ¿No? Él pone un testimonio De la cruzada ¿Saben de lo que me estoy hablando? No, Jimena En donde Le preguntan Por el aura De las obras De teatro Y ella dice Lo que pasa Es que Lo que la gente No soporta Cuando va al teatro Es el riesgo El riesgo De tener los cuerpos Ahí Dice El riesgo De tener los cuerpos De los actores Incluso de los malos actores Dice, ¿no? Eso es Lo insoportable De las artes escénicas Y A mí Siempre me resulta Muy interesante Esa frase Porque Es más largo Lo que dice Pero Me parece que La idea del riesgo Es una idea De Es un trabajo Que nosotros Juzgamos Con los estudiantes Todo el tiempo Porque Y ahí Es una de las grandes cosas Que Que Diferencian Al músico Estudio Con al músico Escénico Digamos, ¿no? Porque El músico Estudio Puede cortar Una y mil veces Y lo que tiene que aprender Es a cómo retomar Desde el mismo lugar En el que terminó En cambio El músico Escénico Es un músico Que Se tiene que bancar El riesgo De que las cosas Salgan mal De que todo Fracase, ¿no? El riesgo De estar presente Les decimos Todo el tiempo ¿Cómo hacemos Para estar presentes? Vancándonos La vergüenza Vancándonos Que no me sale Vancándonos La frustración Y eso se aprende Se aprende Con el tiempo Se aprende Con la ejercitación Se aprende La frustración No para Pero Y es Un contenido Para nosotros Fundamental Un saber Fundamental Que enseñamos Durante mucho tiempo En estas clases ¿No? Cómo hacer Para estar presente Para no irnos De la aquí y ahora Bueno Bueno, Zapá Nos dedicó Muchos libros Escritos ¿No? A la aquí y ahora No es que descubrimos La pórmula Pero En el caso De los músicos Y las músicas Me parece Que es una práctica Que fue Fueron volviendo En los últimos 80 años Digamos ¿No? Yo No recuerdo Con quien hablaba Hace un rato Los músicos Van a Ensayar Para hacer Un espectáculo Y ensayan así ¿No? Ensayan así Y después Nunca ensayan Sin mirarse Por ejemplo Y después Cuando van al escenario O se ven En el escenario Y no se ven Y entonces Empiezan a aparecer Los problemas Miles de problemas Que son los cabezazos Las palabras ¿No? Todo lo que atenta Contra la totalidad Contra la construcción De este universo De ficción ¿No? Como De nuevo Pensar A un músico De música popular Que ejecute Por ejemplo Durante una hora y media Vocalmente O que toque la guitarra O que toque el piano No sé En continuidad Es una Tarea Que hay que pensarla En la formación De estos músicos Y músicas Desde el primer día ¿No? La interrupción Es una característica Me parece Que ya de la cultura En la que vivimos ¿No? La idea De la interrupción Y nosotros En las artes escénicas Trabajamos con la idea De totalidad No con la idea De fragmentación Entonces Bueno Esto es algo Que tenemos que recuperar Y entrenar Y entrenar A mí Hay algo que Dubati nombra bastante Pero que hay otros Otros teóricos Que también retoman Hay algo De las artes escénicas Que a mí me interesa Por viejo Casi Por ancestral De algún modo Que creo que tiene que ver Con esta idea De la totalidad De la no fragmentación ¿No? De un poco Hoy decías De tomarse el tiempo Para dudar De poder estar En esta idea De continuidad Y de acumulación En el ejemplo Que vimos hoy Hay Está trabajada Todo el tiempo La idea De la acumulación Imagínense Eso mismo Si él se interrumpe Deja la guitarra Le pide al sonidista Que sube Que baje El volumen ¿No? En esa fragmentación Se pierde Por completo Esa opción ¿No? No podríamos ver O asistir A un espectáculo Si está todo el tiempo Fragmentado Bueno En el caso De la música Popular en vivo Suele estar Atravesada Muy atravesada Por la fragmentación ¿No? Y muchas veces Sin quererlo Y entonces En eso Tenemos que Repensar Me parece Cómo se construye ¿No? Esa ficción ¿Seguimos? ¿Cómo voy de tiempo Fabi? Voy cerrando ¿Voy cerrando? Cerrado Bueno Por eso Un poco Retomando Esto que decía Lleva intrínseco Lo sagrado Y el ritual A mí Me parece Que Hay En este punto Un trabajo Muy interesante Para Para pensar Cómo se compone Una obra De música popular Escénica Respecto de la construcción Del ritual ¿No? Bueno Hablábamos recién De la misa de Cotera Pero en general Yo siempre les pongo El ejemplo del cine Como A los estudiantes ¿No? Cómo Construye La ritualidad Las salas de cine En donde Yo ya sé Qué voy a hacer ¿No? Yo conozco Todo el procedimiento Y es lo que me va A ir metiendo Y va a suspender El espacio Tiempo real Para Poner Para Reterritorializar Y poder Construir ahí El espacio De la ficción ¿No? Cómo se construye Ese ritual Y qué operaciones Y qué procedimientos Vamos a realizar Para Para eso Me parece que Es una clave De la construcción De esta experiencia Del convivio ¿No? Bueno Ahí está ¿Querés Que Me acuerdo Y llame El menu Y el de Germán ¿O un segundo ejemplo? Sí No me hagan llorar Me hegan Yo le voy a 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 Mientras ¿Conocen Alabanza? Sí Sí Tiene un nivel De precisión Ella Es espectacular Y se Tiene un nivel De la escala Grande De nuevo una disposición a la italiana Con mis cinco asuntos de vista Una canción sumamente conocida por el público Que de nuevo en la distancia futural Y la visibilidad técnica en este caso Tienen la favor y tienen en contra Que la gente ya sabe lo que va a ir a escuchar Nunca en vivo se escuche igual que en el disco Entonces se importa mucho que antes esté cantando Que no nos toca No puedes salir Bien No puedes salir No puedes salir No puedes salir Están tan hechos Toda la banda La gente enloquece. Afáganme, bájame, le enseña al público, ahora cantan ustedes, ¿sí? Esto es una cosa habitual en la música popular, ¿no? El cantante, el flot, convocando la música. El público levanta la atención, ¿sí? La atención más rápida. ¿Qué hacen los músicos? ¿Por qué lo que hacen? Dejan de tocar. Dejan de tocar, ¿sí? O sea, queda la base del ritmo, dejan de tocar y la gente canta el doble de fuerte. Porque venían cantando, no es que no venían cantando. Pero cuando le dan la indicación de que ahora les toca a ustedes, bajan, paran todos, todos los músicos van al frente, todos. Que esto también es una cosa muy importante que nosotros les decimos, que si no pareciera que los músicos quedan al resguardo del cantante o de la cantante, ¿no? Que se expone el cantante o de la cantante y el resto se esconde atrás y hace de lo suyo. No. Si yo tengo un músico que está distraído atrás, rompo con la ficción con la que venía construyendo. Entonces, digo, ella la primera vez prueba, no sé si vieron, ¿no? Prueba y les dice, a ver, ¿cómo dice? Bueno, ah, me entendieron el código. A la segunda vez van todos los músicos a alentar a la gente que cante. Y entonces, si pudiéramos lanzar una curva dramática, la tensión es así. La tensión dramática sube cuando de este lado bajan y convocan al público a cantar. ¿Quieres ponerlo? ¡Vuelven todos ahora! Fíjense, ¿no? Están todos los músicos que no necesitan para la base. Sigan adelante. Bueno, si querés seguimos con el hermano me va a asesinar, ¿no? ¿Está bien? Acá estamos, mejor. ¿No es malo? Ah, no, 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 no. Bueno. Decíamos. Lo que construyen en estos convivios, en general, una de las características que encontramos en un arte escénica vinculada a la música popular en vivo es la construcción de niveles diferenciados de ficción. Que, por supuesto, se encuentran en las artes escénicas contemporáneas. Se encuentran, también estábamos con el tribunal, Molière, hacía los apartes, ¿no? Hace dos siglos, porque se están haciendo bien un cuento, tres, no sé. Sí, pero este trabajo en el que el cantante o los músicos van y vuelven al público, construyen un relato. Veíamos ahí en el de Juan Quintero y Lundamonti, ¿no? Otro tipo de clima. O, a veces, bueno, no lo trajo como ejemplo, está el de Gratito lindo también de Juan Quintero y Lundamonti, o un ejemplo que también trabajamos muy seguido, es el de Caetano Veloso, no sé si todos están en la ficción, porque no es que Ivonne cuando sale a decirle al público ¡Eh, vamos, canten, no sé qué! Es Ivonne la misma que está en el barco, ¿no? Como hoy hablábamos con Cecilia, ese cuerpo no es el mismo cuerpo que el cuerpo social. Entonces, siempre va a haber una ficción. Una vez que arranca esa ficción, que se arma, que se construye ese ritual, no termina hasta el aplauso, ¿no? Esos niveles diferenciados de ficción se van a construir y se van a indicar por distintas estrategias. Habíamos dicho, por la edificación, por la petición. Digo, cuando yo ponía el ejemplo hace un ratito de la sala de cine, ¿no? ¿Qué pasos da el cine para ir construyendo esa... la entrada a la ficción? O en una misa, por ejemplo, decíamos hoy. O, no sé, cuando recibo a alguien en la escuela, ¿no? Cuando, no sé, levantar la bandera, ir al aula, ¿no? Estos rituales me proponen una edificación por repetición de distintos códigos que vamos a compartir y que vamos a entender que cada que pase esto va a ser tal cosa, ¿no? En este sentido, digo, el código que ponen y ponen acá con el público es un código que nosotros esperamos, ya conocemos. Cuando el cantante pone el micrófono hacia el público es porque el público está habilitado para cantar, ¿no? Esto es todo lo que hemos visto muchas veces. Las acciones escénicas es otra forma de construir un nivel diferencial de ficción. No es la oportunidad hoy de desarrollar esta idea de la acción escénica en cuanto a cómo se construye ese universo de ficción con los músicos, pero sí poder pensar en qué cosas van a hacer estos músicos para construir esa totalidad. Y la mirada, ¿no? Pensar, decía, las acciones escénicas o la música en escena como un arte escénico y pensar el convivio como una experiencia nos va a dar como esos saberes que necesitamos que los estudiantes sepan y construyan para mejorar sus prácticas profesionales, ¿no? Y en ese sentido, estas tres que decía, la edificación por repetición, las acciones escénicas, la construcción de la mirada y estos rasgos que pueden pensarse para construir el convivio en escena, son las herramientas básicas que pensamos a la hora de dotar a los estudiantes de cierta profesionalización. Eso. Listo. Bueno, hay un montonazo de cosas que quise preguntar y que quise hablar también, ver si alguien tiene una pregunta. Solo un comentario que cuando nosotros armamos con Germán la charla nos parecía muy interesante que en las jornadas que trabajamos sobre las artes escénicas como una categoría general donde entra en el teatro, la performance y diferentes representaciones, hablar de la música y la puesta en escena de la música era un elemento que nos parecía inédito, que no estuvo presentándose en ponencias o en conferencias, así que me parece muy valiosa la reflexión sobre la música en escena. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que debe hacer. Yo tengo una pregunta, porque te interesa muchísimo todo, pero destaco lo que decís de lo sagrado, lo virtual. Sí. Dijiste que cerraron, pero también otros hablaban de eso. De aquí a ahora te decías. Ah, de aquí a ahora, perfecto. Porque, por ejemplo, Peter Wood dice que el teatro sagrado es el que hace visible lo invisible. ¿Te parece que eso se puede aplicar a la calidad de la música? Sí. Yo creo que incluso teóricos del teatro que han abordado otras estéticas son un gran aporte para pensar la música en escena. Vos decías la idea de hacer visible lo invisible, ¿no? Y me parece que el arte es eso. Ah. ¿No? Hacer visible lo invisible y tapar lo evidente, me parece. Entonces, sí. Yo creo que el teatro de por sí, o todo lo que tenga que ver con la escena, y todo lo que tenga que ver con estar con otros en compañía, como dice Nubati, tiene que ver con el ritórico, no sabe hablar. Creo que eso es lo que me capturó desde mi infancia con el teatro, ¿no? Yo tuve una infancia muy religiosa, es increíble. Yo soy el teatro de la persona más otea del mundo hoy, pero... ¿Dijiste misa un montón de veces? Sí, pero de verdad, de verdad que soy muy atea, es casi una militante. No, pero me parece que, por lo menos, esta experiencia de la misa, justamente, que he tenido mucho de cuando era niña, es totalmente extrapolable a cualquier experiencia teatral o escénica buena que haya tenido en mi vida adulta, digamos. Y en ese sentido, sí, me preocupa mucho pensar cómo se construye eso, cómo se hace. Que a veces lo entiendo y a veces no. Digo, cuando yo hoy les preguntaba por el ejemplo de Amapola, a veces entiendo y a veces no. Cómo se genera esa emoción y cómo se genera ese aire que no se puede cortar, ¿no? No sé bien. Me parece que un poco es intuición y otro poco es estas cosas, ¿no? No sé si te contesté un poco. Muchísimas gracias. También yo creo que las preguntas que hacen son muy valiosas porque son preguntas que están acá, pero no las llegamos a hacer. Total. Entonces complejizan por completo la cuestión, y eso me parece, por eso también invitarlo. Pero me parece que una pregunta interesante es la teatralidad, justamente, que has parado haciendo. Pero me parece que la teatralidad seca, como dice Duati, es bastante central para esta pregunta que haces y cómo se genera. Que yo tampoco la entiendo. Me parece que tampoco la queremos entender, por más que estemos en la Facultad de Arte. Sería practiquísimo igual saber cómo se hace. Sí. No, pero que es verdad que hay algo que trasciende, que me parece que son tesis y tesis y años y décadas, espero que esconden muchas más todavía, de trabajo sobre esta pregunta. Pero me parece que acá, por ejemplo, esto que nombrabas recién de la de Ligoldés y demás, ahí me parece que juega la teatralidad, más allá de la convención particular, la obra singular de la obra, juega la teatralidad directamente, en esta captura de la tensión. Me parece que ahí es donde va la pregunta por el ritual o por la misa, por el imperpetible. Me parece que va por ahí, es dos o tres puntos que se sabe que funcionan, pero que funcionan ahí y en ese momento, y nada más, de aquí y ahora. Por eso te quería preguntar cómo jugás con la idea de la teatralidad a cejas, ya que sos tan cercana a Jorge. Yo, bueno, yo lo conocí, creo que dos veces lo vi en mi vida, y me parece una persona... Cercana a él. ...magnética. Sí, no, con respecto a él. Sí. Yo me acuerdo una vez, hice un curso con él, y lo dijo, y yo no lo encontré nunca más, por ahí ustedes que son más, no sé, o que conocen más, me pueden ayudar. Él dijo en ese curso, la teatralidad es la organización política de la mirada del otro. Y es algo que repito mucho en mis clases, sin afanárselo, no, citarlo, no, porque me parece que es una cosa, que es como un mantra para los que hacemos escénica. Pensando, a mí me ocupa mucho la cabeza pensar en la enseñanza, por supuesto, y con las investigaciones anteriores vinculadas a la enseñanza de teatro en los niveles obligatorios, también pensaba lo mismo, digo, ¿cómo se hace para enseñar la forma? Y para pensar en cómo se construye la forma y que nuestro contenido no es el tema, sino la forma, ¿no? Que es una preocupación, creo que casi todos nosotros. Y me parece que la teatralidad va directamente, directo a la forma, eso, opera directo en la forma de las cosas. Así que sí, y pensar en que los jóvenes músicos y músicas logren o construyan esa teatralidad, bueno, vos viste un poco la cuenta hace poquito, es muy loco porque son cuerpos que vienen muy abandonados de teatralidad. Y bueno, para mí está buenísimo poder redescubrirlo con ellos en el mismo clases. Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que... Nos vamos bailando a la León, si quieres, que es el ejemplo que me queda. Voy a hacer entrega de el certificado, el pape. Gracias.